Hoy te perdí una vez más al despertar Te soñara la realidad y viviera lo que se fue Mi amor, míralo, pintando un cuadro sin color Puedo ver un paisaje gris que refleja mi interior Yeah, yeah, yeah Mamas blancas vuelan rayos Sobre el tejado y el sol Y ríe en tonos menos yo Y ahora soy, río más, pidiendo a gritos la verdad Mi vida eres tú Y si te vas, vendrá la oscuridad Vuelve tu aire un día más para que pueda Respirar un rayo de luz Llega a brillar buena soledad Hoy soñaré y despierto junto a ti Y te canto canciones que anoche te escribí Y lloraré por ti A donde nadie pudo ir Puedo ver el mejor lugar De tantos que conocí Y en él, y en él Mamas blancas vuelan rayos Sobre el tejado brilla el sol Y ríe en tonos menos yo Y ahora soy, río más, pidiendo a gritos la verdad Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y si te vas, vendrá la oscuridad Vuelve tu aire un día más Para que pueda Respirar un rayo de luz Y en la dicha de buena soledad Y ahora soy, río más, pido a gritos la verdad Mi vida eres tú Y si te vas, vendrá la oscuridad Te meto ahí un día más Para que pueda respirar Rayo de luz, me granillar Muera el sol de vida Gracias por ver el video